Y después de mucho tiempo de desarrollo, diseño y tecnología aplicada a la construcción, el asticiero Volans de Rosario nos presenta la lancha Open de 6,59 metros de eslora motorizada con un fuera de borda. En esta nota, todos los detalles. Nueva Volans GR3 es una embarcación creada y diseñada en el Centro de Desarrollo de Astilleros Volans, con características diferenciales muy definidas, que le dan un estilo exclusivo y marcan el futuro de la empresa en sus próximos lanzamientos. Con 6,6 metros de eslora y 2,6 metros de manga, el confort y la calidad son sus pilares. Aquí podemos verla con un motor Mercury 4 tiempos de 250 caballos de fuerza. Alberga hasta 11 personas y cuenta con la homologación correspondiente para navegación C1. Su fabricación es 100% artesanal, compuesta por fibra de vidrio reforzada en su totalidad, por lo que ninguna de sus piezas se ve afectada por el agua. Sus líneas de navegación son el resultado de diversos estudios de ingeniería, sometiéndose a diferentes pruebas de simulación de oleajes y situaciones climáticas extremas. Presenta un ángulo de 22 grados desde la sección media del casco con una deformación progresiva hacia popa. Se suman los refuerzos estructurales, sólidos espesores, ensamblado abulonado y pegado doble, que le otorgan gran rigidez al navegar, manteniendo un contenido consumo. La durabilidad de cada uno de sus elementos son el reflejo óptimo del astillero Volans, que prioriza su excelencia y confortabilidad a lo largo del tiempo. Encontramos diversos lugares de guardado, que sorprenden por su tamaño y su acabado en ambas caras. Provee tanques de acero inoxidable de 190 litros de combustible y 40 litros de agua con sus respectivas mangueras homologadas. La instalación eléctrica está construida en manga con conectores y tablero central que contiene protectores térmicos independientes. El minucioso diseño del parabrisas de la GR3 fue creado especialmente para este modelo, con vidrios tonalizados y pegados sobre perfilería de aluminio. Volans hizo más simple el amarre nocturno, colocando luces de profundidad en ambos lados del casco bajo el insignia que identifica este modelo. El resto de la iluminación es muy completa, estando presente en baño y zona de guardado, dando confort y practicidad al caer el sol. Subir y bajar de GR3 es simple, una escalera en proa y otra en popa bajo sus respectivas tapas. En el tablero hay una pantalla de 9 pulgadas con la información completa de motor, carta de navegación y ecosonda. Contiene base de carga inalámbrica de celulares y 13 teclas de operaciones de sus componentes. Para los amantes de deportes o aventuras en el agua, se destaca la posibilidad de poder inflar o desinflar fácilmente cualquier elemento de arrastre, tablas de sub y botes inflables. El equipo de audio es Infinity by Harman, de última generación completa, con 4 parlantes de 8,5 pulgadas, con retroiluminación RGB y con control en popa, algo altamente práctico, estético y funcional. Otra ventaja de GR3 que descubrimos en su uso es un enorme espacio de guardado de 2 metros por 1 por 80 centímetros para depositar lo que queramos. Se accede con un comando a la derecha del tablero que comienza a levantar suavemente todo el solario. El timón de muy buen grip que cierra el tablero tiene regulación en altura y desde allí opera un sistema de dirección hidráulica. La butaca del timonel es amplia, con múltiples regulaciones garantizando un óptimo lugar para timonear. A babor encontramos un sector donde Volans inteligentemente instaló un baño completo, con bacha, duchador, herrajes para toallas y espejos. Resaltan los detalles de aluminio y acero inoxidable que fueron creaciones dedicadas para esta GR3, producidos con tecnología de punta buscando la perfección. Los tapizados los encontramos en espacios y distribuciones muy cómodos, con costuras que realzan su estética y detalles en aluminio fresado que solo se ven en la industria automotriz. Las telas oscuras utilizadas no levantan temperatura debido a una novedosa tecnología que repele los rayos infrarrojos. Bajo los tapizados de asientos encontramos tambucho de frío, cesto de residuos, centro de servicios con canilla y bacha. En las respectivas pruebas de navegación, el producto alcanzó un planeo óptimo en 4,5 segundos y su máxima velocidad se alcanza en 26 segundos. La velocidad crucero es de 41 km por hora a 3.150 revoluciones por minuto y su máxima es de 91 km por hora a 5.860 revoluciones por minuto. Todo esto hace de GR3 un bote único. Sus pilares, innovación, diseño, navegabilidad y confort reafirman que existe un nuevo nivel de terminaciones y diseño en la industria náutica. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.